Me llamo Mario, soy el capitán de la primera canoa solar aquí en Amazonas. Yo vivo aquí en el territorio Char, que es una de las comunidades más aisladas de la ciudad. Nosotros no contamos con carreteras, simplemente se llega a vía aérea. Una de las cosas más importantes que hace la canoa es llevar a los niños a la escuela. ¿Qué saben cantar de la escuelita? Yo dirijo a la punta. El Mario maneja motor. Protegemos al bosque nosotros como achuar, para que jóvenes achuar, que conozcan. No destruir los bosques, más bien mantenerlo ahí. A nosotros casi no nos gusta usar motor con gasolina, porque contamina el medio ambiente, el río. Y para nosotros también es difícil conseguir y es algo costoso. Estas son comunidades que están en un momento dinámico, en donde nadie sabe cómo se va a ver aquí la vida en unos 15 años. Los jóvenes están cada vez buscando más hacia afuera para la oportunidad y lo que queremos lograr con este proyecto es construir juntos con los achuar una economía sustentable que les permite seguir viviendo en sus territorios. Cuando llegan las carreteras a zonas como esta, traen mucha deforestación y también traen muchos cambios que las poblaciones no pueden controlar. Las carreteras son la principal causa de la deforestación. Y la deforestación es la segunda causa del cambio climático después del uso de combustibles fósiles. La mozonía es llena de ríos navegables que son las carreteras ancestrales y creo que tiene mucho sentido usarles. Te van a llegarфí voters hasta allá de pocaeros en los años de mozonación. ¿Se puede diseñar Gothbono a Canoa? Canoa es el lugar de continuar después del cómo no manifestó ese sueño que se yearna aTsuki keerona a Tsuk origa becoming permanent. Con nuestro sueño el pueblo cumplirlo con una nacionalidad achuar. ¡Gracias!